¿Sabías que puedes proteger tu contenido de video contra el robo y automatizar tus informes de ingresos al mismo tiempo? Oxmode es una empresa de gestión de derechos digitales especializada en estas dos áreas. Trabajan con estudios, distribuidores, productores, marcas y creadores de contenido. Miles de millones de vistas se ven todos los días en YouTube y Facebook. En todas las plataformas de streaming, innumerables creadores de contenido están viendo cómo se roban su contenido. La gestión de derechos digitales es un enfoque sistemático para proteger el material con derechos de autor para tus medios digitales. Con 10 años de experiencia, Oxmode reconoció que los creadores de contenido enfrentan dos problemas principales. Su contenido está siendo robado y protegerlo del robo consume mucho tiempo. No pueden reportar ingresos por activo de video y no tienen una manera automatizada de rastrear las cuotas de productores y sindicatos por activo de video en plataformas digitales. El software Oxmode resuelve estos problemas. No más robos. Usamos un sistema de coincidencia de huellas dactilares para reclamar robos en YouTube, identificar y gestionar material con derechos de autor. Cada video y archivo de audio tiene una huella digital. Los videos subidos a YouTube se comparan con archivos de audio y video existentes. Cuando se encuentra una coincidencia, podemos bloquear ese video robado. Por ejemplo, si fueras el dueño de la canción de cumpleaños feliz, la protegeríamos de la misma manera. ¿No sería fantástico? Me refiero a que podrías jubilarte hoy. Además de la protección contra el robo, el software Oxmode maneja informes de ingresos usando nuestro propio software de informes de ingresos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus ingresos? No estás solo. Los informes ofrecidos por diversas plataformas pueden ser difíciles y llevar mucho tiempo a interpretar. Al automatizar el proceso de informes de plataformas de streaming, Oxmode permite a los equipos de contabilidad ahorrar hasta cuatro días al mes en la consolidación y distribución de ingresos. Este informe es el boleto dorado de las métricas. El informe de ingresos de Oxmode es tu solución. Crear contenido lleva tiempo. Protegerlo del robo y hacerlo rentable no debería. Contacta con Oxmode hoy.